Para la paloma, paloma, para la paloma Para la paloma, paloma, para la paloma Para la paloma, paloma, paloma Para la paloma, paloma, para la paloma bueno señores aquí estamos donde en el cotorrepecho vamos a ver qué es lo que tienen esta gente para ofrecerle a todos los palovernos y a toda la gente que tiene mascotas en esta localidad y quién está aquí nada más y nada menos que nuestro gran amigo y dar el en compañía de la gente que vas a comer quién mejor que los padres y su mamá y su papá bueno ya y cuéntame como gracias por estar aquí hoy gracias a ti por recibirme a mí es un privilegio para mí estar aquí en este lugar tan bonito y igualidad cuéntame un poco algo de este pecho de este negocio bueno estamos aquí localizado en el área de miami garden en la dirección dicho sea de paso 48 a 35 no pues 183 que hay miami garden florida 33 055 miami es una localidad bastante grande y seguir exactamente aquí emprendimos hace seis meses y aquí abrimos la tiendecita está muy temente y ahí estamos echando para ti es que mira lo que uno siempre alguno recoge es un principio bíblico y qué sucede usted tiene un hijo maravilloso que tiene mucha amistad y y hasta más la gente que se acerca a este pecho tiene la gran ventaja de que un palomero con resultados está detrás del mostrador o sea que los consejos que le puede dar son mejores que los poderes varios si yo tuviera atrás vendiendo y no sería tan efectivo como él me entiende y bueno ven acá tienes aquí para todo tipo de mascotas casi bastantes cosas bastante cosas pero te digo para todo tipo de mascotas desde un marito tenemos papalomas tú sabes aves mayormente tenemos un poquito para perritos para ticos y así y tiene especies también tengo para veces también en un poquito de peces por allá atrás comida accesorios y veo que tienes habla un traje habla tipo tipo la cubana mira tipo parecido eso es un win dando la tierra son marías pero no invita lo que vi en combate no pero tiene esto muy bonito chico muy colorido muy organizado seguro de verdad que si vamos con más habrá que abrir un espacio para la paloma para vender el vídeo y en esta sección aquí tenemos los comederos de palomas los comederos apíricos para los cajones de aluminio de maya los dobles para son y comer los dobles posaderos para adentro de la jaula tenemos los comederos de barro sirven para agua para comida también los nidos aquí de barro plásticos y tienes las felpas también veo para los nideros de todo un poco bebedero de gravedad para el agua automática esos son los que la gente usa cuando va a instalar el agua automática el agua por gravedad exactamente que por cierto déjame decirte ustedes en el palomate ustedes lo tienen bien porque lo tienen en la parte de atrás lo tienen bien discreto bien bonito bien hecho ahí sí esto son un modo de transporte para los gallos finos y esas cosas maletines de aluminio dobles y triples guau y esto es un tipo de sección aquí para los cubiertos para perritos gaticos tenemos champú para para asear los perritos los gaticos bebederos de agua camitas y aquí tenemos en esta sección aquí tenemos parte de calcio de gris para los a los pajaritos las palomas tenemos variedad de comidas y veo que la tiene también por de 5 de cuánto de 5 y 10 libras está bien el que no necesite llevarse tiene un animalito dos salomitas o tres y tiene una buena calidad de gris este es el que tiene el dolor de anís que rico huele eso compagas que rico huele es aquí tenemos jugueteros de diferentes tamaños para las palomas para el agua automática en cuanto viene salida una instalación completa de agua automática depende del tamaño de tu palomar depende del cajón depende de los cajones depende de los cajones depende de los cajones depende de los cajones aquí tenemos transporte dobles es el detalle ese pero ahí hay un error ahí tenía que haber estado el del todo no pero no se puede costumatizar esto es para tú sabes para todo tipo de clientes si mejor llega un cliente y no le gusta el palombo del todo entonces no lo lleva entiendes es así bueno y viene acá bueno esto sirve también para las gallinas bebederos, comederos y esto es maní para las cotorras wow como la papilla semilla roja para los canarios comida enferma para los hunters para los hunters, para los curienes, para conejos, para canarios y el daño de los peaches semilla para los zacatillos, los canarios el día que se puede abrir una cosa esta en cuba hermano si dios quiera así es dios quiera mira para allá como están los salvos de comida aquí en esta sección tenemos diversos tipos de comida de las palomas tenemos 3 granos, 17% el racing, tenemos 2 granos de chicharro con maíz tenemos star, tenemos champion y cuál es la más popular de todas yo te diría que tú sabes es un poco diverso el sentido hay personas que llevan un poco más de 17% otros llevan chicharro solo el maíz solo muchos clientes les gusta hacer sus propias mezclas ¿entiendes? y depende de la temporada también exactamente también depende de la dieta que tenga el animal y eso y que tenemos aquí esto es un grito, una piedra de calcio para las palomas bueno ya veo que tiene jaula para conejos también tenemos jaulitas para conejos diferentes de tamaño tenemos jaulitas para hamster también el de todos poquitos veo una variedad interesante de todos poquitos y seguimos creciendo por favor de dios aquí están más alimentos esto de arriba todo esto es alimento en grano alimento en grano exacto esto es lo de los hunters que me decías jaulitas para hamsters aquí exactamente estos son ya los pedichitos estos más grandes los pedichitos los pedichitos los pedichitos exactamente tenemos el acerrín comida de conejos los accesorios para los milleros los finches los bumpers para la jaula muy importante diferentes sizes de jaulitas para canarios para que no boten la comida para que no hagan exceso de ram en el piso de comida tiene expenses también mira lo que bueno me decías ah que bien estamos en el proceso de adicionar un poco más a ver hacer unos cambios aquí siempre es mejor no no por supuesto por supuesto y los peces los muchachos siempre hacen suyo a los peces tenemos algunos juguetes para las cotorritas los pajaritos nideros de madera estos son de pebicos y catapillos exactamente aquí tenemos accesorios diversos accesorios con madera de todo tipo y de todo tamaño y veo que jaula tienes una variedad de jaula increíble de colores déjame decirte eso es muy inteligente porque los colores le dan una huida tremenda a la tierra se ve bien bonito si buena idea y aquí tortuguitas ahora mismo la tengo sí pero más o menos ahí la tenemos y eso a mí tiene peleadores también tú sabes que nosotros entrevistamos en el canal ah bueno este es Julito el biólogo Julito se especialista se especializa en peleadores peleadores de raza los compra en China ah tienes las peceras también con todos los aditamentos de pecera dentro ajá la comida de los pececitos la licoteca calentadores accesorios para decorar los tanques las peceras hermano la verdad mira las medusas gente que tiene tantos colores parece una tienda de juguetes jeje que bien se ve compadre que organiza que limpiecito y estos canalitos ajá esas águlas son especiales de exposición o se ven también también tengo para la venta pero sí son muy buenas son torres de 5 te ocupan menos espacio y no son no son independientes no vienen en torres de 5 no qué interesante estar exactamente estas son las maulitas para canarios y ah estas que son iguales mira que interesante estas chicas las hay enchan en la pared tienen su pomedero este es el pomedero de la abeta wow mira la jaulita tipo tipo de las de cuba también madre ahora ya cuando hablamos de de planes futuros que planes futuros te vienen a la mente que que puede pasar con este pecho de aquí a 5 o 10 años como lo podemos ver hermano nada más que crecimiento nos da un favor de dios a favor de dios expandirnos un poquito más tienes en planes de expansión exactamente son partes de los planes si pienso yo que la clientela misma te está diciendo te está diciendo la necesidad que vas teniendo gracias a dios no podemos quejarnos con el poco tiempo que estamos aquí hemos tenido un buen acento y no solo de la comunidad de palomero pienso yo no no de todo es bien variada es bien variada la vida es más palomero ves pero es variada de todo un poco si la pececito tu sabes comida de pajaritos en accesorios de pajaritos perfecto y lo que está detrás de ustedes es todo la parte de medicamentos es parte de medicamentos correctos sí muy bien hemos vitaminas antibióticos de todos pocos 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 y viven aquí los anillos los anillos personalizados no por el momento no por el momento no por el momento pero están los planes exacto sí está en el plan todo para las mangueritas esto es para el agua sí para las conexiones de gravedad con manguerita y eso sí para los bebederos automáticos para ponerle las botellas aquí también bueno esto indudablemente es la zona que más huye ahí que tenemos por acá aquí tenemos una puerta de talomos ve talomos aquí son las que la gente te trae de cartucas exactamente de cartucas exactamente vamos a ver a ver le digo 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 más canarios aquí también todos los canarios todos los canarios que vemos aquí están en meta en la mayoría de ellos sí sí unos cuantos pectones que estamos preparados y eso ahí ve saca tú mismo algunos de los canarios por el momento no pero están claras sí sí yo pienso que la cría le daría un toque en verdad y para acá ¿qué tenemos? ya está tenemos perejitos australianos y sacatillos sí te das cuenta cómo se evita la escadera porque la escadera no tiene porque salía de ahí sacatillos en la parte de abajo también ya está tenemos tenemos y y y y esto qué cosa cómo se llaman estos autonobres tan preciosos y y y y y y Que bueno compadre, que tengas un espacio aquí para cubrir las necesidades y las preferencias de cualquiera. Exactamente. Muy bien. ¿Qué ventajas tú le ves al hecho de que estés trabajando con tu hijo? Mucha ventaja. Mucha energía, ¿verdad? Sí, ¿eh? Ferraria y varios. Claro. Yo pienso que eso lo sube más de lo que estaba. Es una bendición, brother. Es una bendición para un padre tener un hijo como tú y para un hijo tener un padre como él. Exactamente. Indudablemente. Qué bien, de verdad que lo haría más completo. ¿Viste? No crees más en YouTube. Sí. 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 Sí, señor. Bueno, ¿y qué mensaje le damos a la gente que tenga algún tipo de necesidad para su mascota? Ya sea paloma, ya sea perro, gato. Eh, nada jodito. Eh, darse una vuestecita por aquí por la tienda. Eh, 4835 no pues, 183 calles. Aquí en Miami. ¿El teléfono cuál es? Eh, 305-749-6048. Qué bien. Eh, codorro pecho, donde el trato y el servicio están garantizados. Qué bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la tienda está bien sustida y con el apoyo de la matrizca de la familia y del patriota, que míralo allá. A duro. Todo va a marchar adelante. Aquí dando el apoyo a nuestros hijos. Ah, sí, es verdad. Y la bendición de George Henry. Qué bueno. Un placer y dar el haber estado aquí realmente. Gracias, gracias. Y te agradezco grandemente que te conviertas en un sponsor del canal. En definitiva, tú sabes que las bendiciones que llegan siempre... Sí. Pretendemos que vayan a parar a manos de los palomeros. O sea que estás haciendo tú un vehículo apropiado para todos los palomeros ya sean de Cuba o de aquí, de la localidad de Miami y de todos los Estados Unidos. Seguro. Un saludo grande para ti. Gracias. Deseándote lo mejor, el mejor de los éxitos para esta bonita tienda y tan acogedora. Te voy a hacer honesto. Lo único que no me ha gustado aquí es el símbolo de Barcelona ese. Gracias. Bueno, señores, hasta aquí esta visita a este hermoso establecimiento que se llama El Cotero Pechón. Recuerden, la gente de la localidad o sea o de otro lugar, lo que usted necesite para su paloma, para sus pajaritos, peces, hasta coneos, aquí lo pueden encontrar. Gracias a Yael que nos ha acogido aquí. Hemos pasado un rato bien agradable aquí y esperamos vernos pronto de nuevo. Por lo pronto, en el canal ustedes vienen los videos. ¡Suscríbete al canal! El Cotero Pechón Homes drive you to the boiling point in the Florida heat. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24-7. Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, and he at the University of Stars are using rinq-1. but to make this, every step is complete. La Dalla is a team of buses and the two-state mayors, It can be a mini. The other side has been installed, and we have to use this and the top is it. As you can see, I'll be able to show you. Homes and the Some-yor, in-rock. And I'm on-rock invested. I'll be able to hear from my favorite site in the street. The other side will be able to show a rainbow position. But to be able to show you is not only a major, Gracias por ver el video.